Durante la década de los 90, salieron un sinfín de talk shows, dedicados a entretener al público de distintas partes del mundo, y gran parte de ellos, dejaban mucho en que pensar, con su ética profesional. ¿Y a qué me refiero con esto? Que dentro de su entretenimiento, estaba exponer a sus panelistas, sin importar si podían salir afectados en cualquier momento. Regresemos al año 1995. En aquel entonces la televisión era un imperio poderoso, y era muy complicado que este tipo de contenido se pasara por alto. Dentro de este tipo de formato, estaba el show de Jenny Jones, un programa de entrevistas sensacionalistas, que era transmitido por las tardes en los Estados Unidos, el cual fue presentado por la comediante, actriz y cantante Jenny Jones. Este día seremos testigos de lo que los programas de televisión eran capaces de hacer, para colocarse dentro de la lista de popularidad, y que para conseguir lo que tanto desean, son capaces de todo. Pero antes de comenzar, te quiero dar la bienvenida una vez más al canal. Yo soy Laura, y si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo, y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Aquel día las luces se encendieron en el foro, los realizadores conversaron por algunos minutos con la presentadora, antes de que saliera, y al finalizar, quedó más que emocionada pues le habían informado, que lo que sucedería, nunca antes lo habían visto en la televisión americana. El público ingresó al foro, e impacientes aguardaron la llegada de la presentadora, y una vez que estuvo todo listo, dieron el conteo, y al término de tres segundos, el show de Jenny Jones inició. Jenny Jones presentó a los panelistas, un hombre, y una mujer de nombre, Donna Riley, y Scotta Meddor. Ella comenzó a cuestionarlos, sobre a qué se dedicaban, y demás datos privados que por un tiempo provocaron que el público permaneciera en silencio. Y en cuanto a la ronda de preguntas concluyó, la presentadora cuestionó al público. Por supuesto que los gritos no se dejaron de esperar, pues el público sabe perfectamente, que el enamorado secreto, era Scotta Meddor. El hombre lucía nervioso, y la presentadora pudo notarlo, así que le preguntó, ¿por qué estás así si ya lo conoces? Y es que en efecto, Scott, era muy amigo del próximo panelista que estaba a punto de entrar. Estaba dispuesto a todo para confesarle su amor, además de que tenía algunas fantasías con él, pues algo le decía, que podía ser correspondido. Scott, no cabía de la emoción, porque estaba nada de ver a la persona que tanto le gustaba, por lo que al escuchar el nombre, de Jonathan Smith, no pudo resistir en ponerse de pie, y darle un fuerte abrazo, que sin palabras, confesaba todo. Como yo te lo había comentado, ambos se conocían de ese tiempo atrás, pues sus casas estaban ubicadas en el mismo vecindario, de Lake Orion, en el condado de Oakland, en Michigan. Así que Jonathan, no esperaba que le declarara su amor, pues jamás le había dado señales equivocadas, a quien consideraba su amigo. El programa continuó, y ahora tocaba el turno de cuestionar a Jonathan. La presentadora preguntó, si sabía el por qué lo habían invitado, a lo que él respondió, que era porque una admiradora secreta, le revelaría sus sentimientos. Por momentos las risitas, que se mostraban en el rostro de Scott, lo delataban. Pero Jonathan jamás notó esto, solo ponía atención al público, y no entendía el por qué se reían, y para no sacar conclusiones esperó. Por muchos minutos siguió con el juego, pues no entendía nada de lo que ocurría, así que después preguntó, si Donna Riley, era su admiradora secreta. Y al decir esto, todos en el plató, y lo digo en serio, comenzaron a reír. Jonathan estaba desconcertado, pues no entendía a qué se debía esa reacción. Por lo que tras finalizar con esto, Jenny Jones dijo, En ese momento, Jenny interrumpió a Jonathan, y hizo confesar a Scott, todo lo que sentía. Al finalizar su confesión, Jonathan solo pudo decir, Aquello era un tremendo espectáculo, y los realizadores no cabían de la alegría, al saber que si este programa salía al aire, generaría demasiadas ganancias. Pero jamás se imaginaron que sus planes se vendrían abajo, pues tres días después de grabar el programa, la producción se enteró que los dos protagonistas de esta historia se vieron enredados en una tragedia, provocando que un juez anulara toda posibilidad de que el programa se transmitiera. De acuerdo con las averiguaciones de los detectives, Donna, Scott y Jonathan regresaron a sus respectivos hogares en Michigan, pero las vidas de estos dos últimos no fueron las mismas, pues Jonathan se distanció de Scott y le pidió que jamás se le volviera a acercar. Scott, no conforme con obtener un no por respuesta, volvió a casa de Jonathan para dejarle una carta muy sugerente que cuando él la leyó, lo llenó de rabia y se dirigió a la casa móvil de su ex amigo y tras una discusión tan fuerte que mantuvieron, en donde aseguraron medios locales que Scott le aseguró que no dejaría de luchar hasta conseguir su aprobación, Jonathan terminó por herirlo en el pecho. Sin saber qué hacer, salió de la casa móvil de Scott y caminó hasta que halló un teléfono público, puso la bocina en su oído y sin importarle nada, marcó al 911 para confesar que había asesinado a su ex amigo. Jonathan fue arrestado sin que se resistiera y antes de meterlo a la patrulla expresó y ante esto, las autoridades no se quedarían con una sola versión, por lo que recurrieron a un amigo de Scott quien dijo que la noche después de la grabación del programa, ambos salieron a beber y supuestamente habían sostenido relaciones sexuales y que con esto Scott consideraba que ya tenían una relación sentimental, de ahí que le dejara en su casa la sugerente nota. Posteriormente salió de ella e indignado se armó con una escopeta y tras esperar una respuesta del por qué la había escrito y no escuchar lo que quería, acabó con la vida de Scott de dos disparos en el pecho. Su muerte, dicen los forenses, fue instantánea. Claro que la parte defensora de Jonathan expresó en el juicio que él había sido diagnosticado con trastorno bipolar y depresión. No lo había hecho intencionalmente pues apreciaba mucho a Scott. Aquí la única culpable, según sus abogados, era su enfermedad mental que lo había encaminado a asesinarlo. Sin embargo, más tarde se analizó el mensaje que les dio a los policías y se determinó que nunca pudo superar la humillación que recibió en el programa de Jenny Jones pues no entendía el por qué lo habían llevado con engaños esta acción también merecía un castigo porque exponían a cualquier persona sin medir las consecuencias. Su juicio no duró mucho tiempo y al escuchar a ambas partes que defendían sus causas, el juez lo declaró culpable del asesinato. En 1996 y fue sentenciado de 25 a 50 años en prisión y aunque su condena fue apelada, nunca procedió. Jonathan Smith salió de prisión el 22 de agosto de 2017. por otra parte, en 1999 la familia de Scott junto con su abogado demandaron a toda la producción del show de Jenny por sus tácticas de emboscada que habían provocado la muerte de Scott a Medhor ya que lo presionaron para confesar sus sentimientos sin darse cuenta que ponían en riesgo a alguno de los implicados. De esta manera en mayo de ese mismo año el jurado otorgó a los familiares una indemnización y en cuanto a los realizadores y responsables de este crimen los investigadores resaltaron que el show de Jenny Jones habían actuado con alevosía y ventaja pues la temática había sido creada intencionalmente solo que le habían hecho pasar como una situación impredecible para generar audiencia y por supuesto ganancias sin que la producción se preocupara por las posibles consecuencias que originarían. El abogado defensor de los realizadores afirmó más tarde que el veredicto salió de un efecto escalofriante y que tras esto estaban dispuestos a cambiar sus políticas pues su audiencia corría mucho peligro si este formato no se modificaba. Pues familia hasta aquí llega este video espero que te haya gustado y si es así por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva que seguramente será aún más estremecedora. Familia que pasen un excelente fin de semana les mando un abrazo muy fuerte cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.